Bien, estamos de regreso para esta última parte, el tercer video, ¿no? Vamos a contar en esta oportunidad la segunda fase, ¿no? La segunda fase de los derechos fundamentales, ¿no? Dentro de la evolución, dentro de la evolución histórica de los derechos fundamentales. Ya habíamos visto la primera fase, ¿no? Que involucra la etapa primera con la revolución francesa, los aportes de la revolución francesa y también los aportes de la declaración de la independencia norteamericana. Ahí se establece claramente la declaración de los derechos de los ciudadanos y también, ¿no? En la revolución americana, ¿no? La libertad o la independencia de la primera colonia que se declara libre, ¿no? Y esto, pues, fue una nota de la revolución mundial. Y al mismo tiempo, se instituía una nueva forma de gobierno. El gobierno de los ciudadanos y también el gobierno de los ciudadanos y también un equipamiento del poder por la división del poder del Estado. El gobierno de los ciudadanos y el gobierno de los ciudadanos y el gobierno de los ciudadanos. En esta segunda fase, vamos a partir de la renovación democrática de los estados constitucionales durante el autor guerra. En la que se inició una segunda fase en la historia de los derechos fundamentales, caracterizada por la cultura de la propiedad constitucional. Es decir, se dio como un avance del estado de derecho, que no solo recoge los avances normativos del estado social de derecho, sino que se complementa con la jurisprudencia constitucional, que se caracteriza por el principio de constitucionalidad. A esto se denomina el estado constitucional de derecho, donde existe el sometimiento del abrigo, la norma jurídica, los actos del gobierno, y aún de particulares, a las normas constitucionales, en un marco de respeto a los derechos y la libertad de ciudadanos. Por ende, esta segunda fase histórica de los derechos fundamentales, se da en un contexto de tránsito a la modernidad, y por ello recurrimos a la teoría de los derechos fundamentales. Concepción que tiene por finalidad, superar aquellas concepciones unilaterales, como el naturalismo y el concepcionismo voluntarista, que trataban de aplicar, las cuales se caracterizan igualmente por ser extremistas. Y para superar tales perspectivas, surge la teoría de los derechos fundamentales, quien es una concepción dualista, que sostiene la autonomía de la realidad y los valores de los derechos fundamentales, deben por consiguiente ser estudiados en un primer nivel, como filosofía de los derechos fundamentales. Y derecha sobre todo aquí, el análisis de los factores sociales, que han influido en su génesis y la corriente del pensamiento, que han contribuido a articular su total sentido. Y eso, esas dos acciones, lleva a un análisis histórico. A mi juicio, a este primer nivel, desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la situación económica, social, cultural y política de cada momento, y desde la perspectiva del pensamiento político y filosófico, que incluido en este marco socioeconómico, cultural y político, crea la filosofía de los derechos fundamentales. El segundo nivel de estudio, el segundo nivel de estudio, debe ser el paso de la filosofía de los derechos fundamentales al derecho de los derechos fundamentales. Es decir, la inserción de estos valores en normas políticas, en el derecho positivo, y la configuración de los derechos fundamentales, como derechos públicos subjetivos. Entonces, nosotros diríamos que la teoría de los derechos fundamentales se ha desarrollado en el tránsito a la modernidad. La primera, y por seis estantes yo, podríamos decir en tres etapas, la teoría de los derechos fundamentales se ha desarrollado en el tránsito a la modernidad en tres etapas. La primera etapa, para los cambios económicos, sociales, donde apareció el capitalismo, sustituyendo las estructuras políticas medievales por el Estado. La segunda etapa, aparece la ideología liberal democrática, la doctrina de los derechos humanos, como la limitación al propio político, y garantizador del ámbito de la autonomía, para el desarrollo de la persona humana, y al mismo tiempo también, viene esta tercera etapa, la filosofía de los derechos del hombre, en la que se realiza y se intenta superar al individualismo, que es egoísta aislado, y se vuelve más comunitario, ¿no? Pero ello, se da solo a partir del tránsito a la modernidad, donde se piensa servir a la dignidad y el desarrollo de la persona. Este, viene a ser la segunda etapa, ¿no? De los derechos fundamentales de la persona. Vamos a, jóvenes, a concluir, a concluir, ¿no? Esta clase, con la clasificación de los derechos fundamentales de la persona. En esta clasificación, ¿no? Serán, mucho, mucha angustión, ¿no? Algunos lo clasifican como derechos de primera generación, derechos de primera generación, derechos de tercera generación, ¿no? Y crean una confusión, porque se adaptan, casi más, a la clasificación de los derechos humanos. En polio que nosotros, hemos hecho, de la manera más, eh, más, eh, directa, más clara, y que no genere, que no genere, que no genere, de confusión, ¿no? Lo hemos dividido en derechos civiles, la presentación de los derechos fundamentales de la persona. Lo hemos presentado en derechos civiles, de derechos sociales, derechos económicos, y derechos ambientales. ¿Qué son los derechos civiles? Los derechos civiles están referidos a todas las condiciones que revisten la primacía de la persona, ¿no? Y que tienen que ver con los ejercicios de sus facultades en las relaciones interpersonales, como también en su propia integridad. la categoría de derechos civiles es la más amplia, ¿no? Y es la que engloba a todas las demás categorías de derechos fundamentales, ya que la misma infiere a la ciudadanía y a la condición de ser persona. Entre los derechos civiles se ubica el derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desenvolvimiento de la personalidad, como por igual todas aquellas facultades genéricas que enclogan el derecho de las funciones humanas en la personalidad. En esta clasificación se ubica el gesto a la justicia, a las instituciones, derecho de forma cúspide de la garantía suprema que toda la inspiración debe favorecer la libertad de creencias tanto biográficas como religiosas, el derecho a la seguridad, a la acción de la política, a la tutela judicial, a la vida privada, a la libre circulación y, y último, el derecho a un matrimonio y voluntario. La otra clasificación es los derechos sociales. En esto se acuden a las facultades conferidas a las personas, ¿no? En las regiones que pueden establecer dentro de una pequeña comunidad, pero que no es como derechos sociales, el derecho a la libre asociación. Luego viene los derechos económicos. Esto se refiere a las facultades que tiene todas las personas a la libre disposición de su patrimonio. Entendiendo por ello, la consolidación de negocios, ¿no? Como por igual la libertad de asociación, pues además miembros de una comunidad para la comprasión de personas comunes, la libertad de sindicación, el derecho a la huelga, a las negociaciones colectivas y el derecho al trabajo. Y por último, tenemos los derechos ambientales, ¿no? El derecho ambiental, entendiendo que el ambiente es un sitio vital para el desarrollo de la vida humana, es comprensible que todo cuando lo inmiscuya sea de buena forma concedido y recreado por derechos fundamentales. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a un ecosistema sano. Hechas prerrogativas conferidas, suma que todo a quienes que se confieren bajo la mirada supermissora del Estado en referencia a la protección que se debe brindar por medio de sus políticas. Esto es fundamental, cuidar nuestro ambiente porque tenemos un ambiente bastante cero dado y debemos para que para que encomendemos. ha sido un gusto estar en esta clase virtual de Cívica. Hagamos los trabajos que te estamos dejando que lo pueden subir a la plataforma o también enviarlo en forma particular a mi correo mazurja59 arroba email punto com o mazurja59 arroba o mail punto com. Muchas gracias. Un placer estar juntos. Un placer estar juntos. Un placer estar juntos.